¿Qué pasa si el precio atractivo del gas natural y la falta de inversión en la infraestructura para mover el gas en el país ha causado esto? Definitivamente estas alertas no podrán, si siguen los consumos y si sigue el problema por parte de Petróleos Mexicanos, a lo largo del 2013 lo vamos a ver. No hay manera de resarcir esto hasta que se tengan nuevas infraestructuras, lo cual ya está en la licitación un par de gasoductos y además se liberó ya con Perú que no estaba exportando el gas, se liberaron los precios que tenían un problema de precio, se supone que van a estar llegando los barcos para surtir este gas, pero si va a haber, si va a seguir este año el problema del gas y nos preocupa a los grandes consumidores. ¡Gracias!